y ella nos va a esperar arriba ok mi mamá va a ir al cielo perfecto y ahí nos va a esperar a todos chao y ella chao gracias por estar ahí perfecto perfecto hay que taparle las canas ya obispo obispo muchas gracias por por estar ahí y representar a toda la iglesia ahí en esa en esa reunión si quieres sentarme a la distancia sin duda sin duda muchas gracias muchas gracias chao tía mimi cuídese cuídese tío alejandro tío alejandro tío alejandro el de rojo tío alejandro cómo está pon el tío alejandro el de rojo ahí tío alejandro cómo le va cómo le va alejandro no sí cómo no pero por supuesto pero por supuesto un saludo mío de mi familia de mi mamá especialmente sí por supuesto mi señora mis hijos de todos listo un abrazo muchas gracias por estar ahí un abrazo a la distancia que le vaya muy bien chao 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 oye bonito el bonito el número musical que hicieron me gustó qué manda por ahí quién no no el jano bien jano muchas gracias muchas gracias bueno luchito un beso un abrazo se escuchó más o menos se escuchó yo no se escuchó lo que hablé absolutamente bien con parlante clarito ah qué bueno excelente ah qué bueno súper bien y las palabras de la audita muy bien la suci muy muy bien muy atinado todo muy 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 oye tú conocías a tu padrino sí pues si recién ah miérgale cómo está cómo está Diego de la Vega Diego de la Vega cómo está tío Raúl oiga cada vez que veo un taxi cada vez que veo un taxi me acuerdo de usted oye escuchó este cortado pero él dice bueno que hasta pronto no le digo le digo que cada vez que veo un taxi me acuerdo de él ya no tiene taxi no ya no ya tiene taxi me jubilé ah miérgale ya tío un abrazo un abrazo ya aquí está la Edith que quiere hola Luis cómo estás hola Edith cómo te va bien y a ti muy bien gusto de saludarte igual pues aquí está con toda tu familia oye tú no has cambiado nada no qué bueno está igual cuando teníamos está igual cuando hemos tenido cuando teníamos 17 años yo me yo me partí me hago la partidura al medio por eso me veo me veo un poco raro ya un abrazo listo Edith que te vaya bien Rosita ¿cómo estáis? hola ¿cómo estáis? muy bien ¿y tú cómo estás? igual oye mi hija le puso a Alicia a su guagua que rico que te parece así que está está todo bien la casa de hecho ella ella tiene un nombre muy bonito tus niños tus niñas tienen bonitos nombres te digo pero pero la ¿cómo se llama? la la así que tiene la Naima Antonia y la Lías y la Lenita tiene la Alicia y el Ben tiene el Héctor o sea tenís más nietos que el amor hoy amigo amigo primo Alicia los amo mucho aunque ustedes están muy separados pero juntito al corazón que es lo más importante por supuesto por supuesto un besito mi amor ya mi hijita un abrazo chao chao a miércale la perlita si ¿cómo estás chiquilla? mucho cariño muchas gracias muchas gracias un abrazo a la distancia hola Nancy hola perfecto un abrazo gracias gracias a ustedes por estar ahí tan más encachadas que nunca como no tenemos los mejores recuerdos de los canquillas así que ¿cómo le vamos a estar? que bueno lo único malo que mi mami no pudo tirar un par de tallas bueno un abrazo un abrazo grande que estén muy bien gracias saludos a Carlitos saludos a tu esposo Nancy a los dos a los dos chau 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 ¿cómo estás Dani? ¿cómo estás? ¿cómo estás? así que el tío Nano te decía Daddy Yankee ¿qué pasó? ¿qué pasó? así que el tío Nano te decía el Daddy Yankee no, pero cómo actúas ¿cómo están allá? aquí estábamos disfrutando de la lejanía de todos los elementos ¿estás encachado? ¿estás bonito? Luchito, mira quiero presentarte a una amiga de mi mami la Inés ¿te acuerdas de la Inés? por supuesto Inés ¿cómo le va? hola, ¿cómo estás? muy bien ¿te conocen de guagua? por supuesto yo creo que tú me mudaste un par de veces así que me siento avergonzado un gran un 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 listo mi amigo muchas gracias y yo te voy a decir que hace tres semanas que estuvimos con la Rosa y me mostró tus lindas fotos de tu hijo maravilloso todo tu hijo gracias Inés muchas gracias Inés y un gran pésame también muchas gracias tengo un cariño muy grande a ti porque mi mamá te quería mucho ay que bueno me alegro sí pero yo también lo tengo por supuesto pero vos muy pediablas muy pelusas sí sin duda sin duda muchas gracias y para toda la familia que te vaya súper bien muchas gracias ya 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 oye oye está el Julio Binet allá oye el Julio Binet en la Gilla pero es igual a la Gilla está igual sí oye el Julio Binet está atrás creo que quería conversar ¿dónde está el Julio? atrás tuyo creo por ahí ya me vi ya déjame para que te salude ya no pero un saludo un saludo adiós Gracias.